Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6199 Cafeterito Día, para este miércoles 29 de diciembre, supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Riz Aralda y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, atentos ganadores, 7, 2, 2, 5, verifiquemos, 7, 2, 2, 5, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto. Ganadores felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en dos quebradas, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día. ¡Gracias!